buenos días pero buenos días de verdad porque hoy vais a desayunar con nosotros en realidad ya hemos acabado de desayunar verdad gordi hemos tenido un problemita con el café no ha pasado nada porque son cosas que pasan y pues se reconoce todo era porque quería oscar ayudar entonces no pasa nada él quería ayudar quería hacer el café ha cogido el café mientras que se estaba cogiendo las tostadas de aquí se más tenía esto abierto estaba cogiendo las tostadas de aquí para meterlas en el pan oscar ha cogido de aquí el café te puedes imaginar lo que ha pasado con todo el café no has tenido que limpiar todo esto de ahí claro y resulta que ahí es para abrir no es para cogerlo claro quién no quiere limpiar su congelador íntegro a las 7 de la mañana pues no pasa nada se limpia verdad mi amor mira os vamos a contar una cosa porque hemos estado nosotros cuando desayunamos y cuando comemos charlamos verdad y el copio el copio hoy que toca hoy toca corti de pelo corti de pelo toca con lo cual toca que mamá haga de peluquera hoy tenemos efectos especiales y todo jajajaja estaba viendo un vídeo para hacerle a sebas que a sebas le hago un degradado entonces corto de aquí muy muy cortito muy cortito y ahí ya voy subiendo y entonces oscara hace un marquito navaja ojalá y entonces oscar ha dicho mamá eso a héctor no se lo puedes hacer os digo porque no dice porque se le vería la cicatriz digo y que más da que se le vea la cicatriz igual a ti se te ve esta manchita que tienes aquí está no la tengo casi que se le ve poquito verdad pero no pasa nada y héctor tiene esta y no pasa nada lo que lo decía que se le nota la cicatriz mucho claro y entonces le he dicho digo héctor si a ti alguien te pregunta en el colegio que qué te ha pasado en la cabeza que por qué tienes eso que le contestas qué problemas tenido porque tenía la cabeza así como la tenía como la tenía y entonces qué te pasó que le operaron y qué problema hay y resulta que fijaos qué interesante esto que os voy a cortar resulta que oscar tiene un amiguito que que tiene algo aquí para que le lleguen cosas a el corazón y también tiene algo aquí para que le llegue a la comida entonces lo que estábamos contando es que león tiene una valvulita por la que se alimenta y una bolsa vale que debe de llevar una columna una colostomía o algo así el caso es que cuando ellos están tomando el desayuno que le pasa león se va al médico a que le echen la bolsa de leche o algo y que no toma el sólido toma líquido verdad entonces león sabe que no puede tomar pececitos no hay que tomar pececitos sería más malo porque si tiene algo aquí porque tiene mal el corazón fíjate la sal fíjate la sal lo mal que le vendría entonces león sabe que no puede entonces hemos dicho que no puede pedir cosas no puede pedir cosas en el bar del colegio claro como otro que yo me sé son niños especiales león es un niño especial y que a nosotros se nos ocurre que hay otro niño especial por qué por qué eres un niño especial por la león no puede comer entonces no come y se va a la enfermería y héctor qué es lo que no puede hacer porque si no que le pasa y se hace sangre verdad porque si héctor anda no se cae y tiene que poner bien el talón todo el pie tiene que poner bien todo el pie resumiendo a no os parece que esto eres muy pesadilla no resumiendo que óscar y mamá y papá son pesadillas Héctor es especial óscar y uno de los mejores amigos de óscar es Héctor es Héctor sí es león que es su amigo especial amigo vamos a poner esto es que estamos haciendo una cosa porque resulta que ayer Héctor claro yo les compré las mismas zapatillas ya lo habréis visto en el anterior blog pero resulta que ayer Héctor se pasó todo el día con una del número 31 y otra del número 32 así que estamos más una amiga y otra suya una y otra y otra suya entonces estas dos son 32 yo me traje esto de España vamos a poner óscar ponemos óscar aquí que precisamente estas son para las zapatillas y ya sabemos cuáles son las de óscar y cuáles son las de Héctor la historia es que a todo esto el otro día estuvimos hablando con la profesora de Héctor entonces nos reunimos con la profesora de Héctor con la consular que no sé muy bien qué es figura es con otra que es PTI y la traductora entonces ahí está Morciento y la madre porque resulta que si bien es cierto que la adaptación de Héctor en el colegio está siendo de 11 no de 10 porque es que no sabéis de verdad lo rápido que es cómo está pillando el idioma cómo se está adaptando a las clases cómo hace sus deberes cómo se integra con cualquier niño da igual que habla en español en inglés o en chino cochibambi que él coge y se integra y habla con él pues es cierto que Héctor pasa casi todos los días por enfermería porque Héctor se cae mucho sabes de hecho el martes viene ya la terapeuta a casa porque vamos a empezar ya las terapias porque se le nota que Héctor se cae mucho pero se cae porque él intenta ir al mismo ritmo que sus compañeros entonces me decía su profesora es un amor de verdad o sea no es porque sea su profesora pero es que es un amor de tía o sea mira esto os voy a hacer un kitkat y os voy a contar una historia que me contaron de su profesora resulta que su profesora lleva como veintitantos años siendo profesora y dando clase no en este colegio sino en otros y resulta que tiene dos hijos biológicos y luego dos hijos adoptados y resulta que esta pareja de hermanos la adoptó porque pues se ve que en un colegio en el que ya estaba dando clases pues esta familia estaba como muy desestructurada como muy desfavorecida sin recursos adicciones de rollos los niños venían como en unas condiciones un poco regulín a las clases y se ve que los niños pues ya los iban a dar en adopción en asuntos sociales y esta señora los adoptó y eran alumnos suyos y ahora tienen como 30 y no sé cuántos años y me decía el otro día dices que yo hablaba con ella de que eran nuestras primeras y en su primera acción de gracias aquí en eeuu y que nosotros no teníamos la costumbre entonces qué bueno que no sé que estábamos intentando incluirnos en las costumbres pero que me parecía una de las que habíamos vivido hasta ahora una de las más bonitas y es verdad que tiene un espíritu acción de gracias muy bonito y ella me decía mis hijos tienen treinta y tantos años me decía treinta y dos y treinta y uno treinta y cinco y treinta y siete o 35 y tenía pues a 30 van como sobre esas edades y dice y no sabes lo feliz que me hace que la semana que viene dice los voy a tener a todos en casa igual a qué bonito y encima yo ya me habían contado esta historia me pareció súper bonito total que todo este kit kat para contaros que de verdad es un amor entonces ella me decía quiero ayudar a héctor dice pero no sé cómo ayudarle porque yo todos los días le digo no running y si al final acaba corriendo acaba cayéndose si un día no le curan un codo le curan que se ha hecho un chichón justo aquí me vino el otro día con todo morado las rodillas las rodillas siempre en sangre aunque yo le mando con las rodilleras siempre sangran sino porque se hace una herida nueva es porque la que tiene es tan grande que en cuanto que se cae le vuelve a sangrar entonces en cuanto que sangra tiene que ir a la enfermería entonces ya me decía es que yo quiero ayudarle dice porque yo le veo que aunque él nunca se queja dice muchas veces me avisan otros niños de que éctor se ha dañado él nunca se queja dice pero se hace daño y si me duele digo es que duele mucho verle caerse de duele muchísimo verle cómo se cae y como al final tienes que siempre acabar curándole verdad que ahora que es un amor la profe de éxito yo me quedé asombrado con la el equipo todo el equipo verdad es que resulta que nos estuvieron también contando que el colegio recibe un dinero por cada alumno vale pero por cada alumno de necesidades especiales o sea no sé si reciben 29 dólares por cada niño y por cada alumno de necesidades especiales reciben como 170 dólares y todo es eso ese día al día y todos esos fondos que ellos reciben es para ponerles a los niños ayudas entonces qué pasa que por ejemplo ya se estuvo estableciendo el plan con la consulor ya no para este año que es kindergarten sino para cuando pase a primero porque pasa a otro edificio pues por ejemplo que héctor la clase de donde siempre este héctor tiene que ser siempre planta baja para que no tenga que subir escaleras pero si ya se queda para primero para segundo para terceros a eso como que se establece un plan para la clase en la que esté héctor que tenga estas necesidades por ejemplo tiene que tener una persona porque ellos cuando salen al patio o cuando ellos van a jugar a un parque que hay al lado y también que vaya que tienen que ir andando y tienen que ir fuera del colegio pues que siempre haya una persona que les acompañe pues para que esté con héctor porque claro éctor intenta seguir al resto como intenta seguirlo se pone a correr y se corre se cae y si juega en el parque se cae y si no es como que siempre hay una persona como cuidando y vigilando a héctor por ejemplo cuando pase a segundo o a tercero que ya tienen que llevar libros y la mochila pesa más el colegio tiene estipulado que es héctor por ejemplo tiene que tener dos libros de cada uno en clase y otro en el cole entonces él no tiene que llevar los libros de casa al cole sino que tiene que tener dos libros y eso está estipulado sabes por ejemplo otra cosa que han dicho es que cuando haya field trip o sea excursiones y la excursión sea andar pues aparte de los voluntarios de las excursiones también puedo ir yo siempre que héctor tenga una excursión y haya que andar puedo ir yo y puedo llevar mi carrito para que si él se cansa o tal pues porque por ejemplo el año que viene tienen que ir a flamingos park o algo así o tiene o enlace en universal y universal entonces puedo ir con él cuestión que os quería contar también es que aparte de la terapia de nosotros que ha pasado héctor porque por correr y qué es lo que hay que hacer héctor por favor mira enséñame lo bien que anda un para atrás y todo wow wow venga bien que lo hace a ver ahora venga vete andando andando por favor alguien tiene un tip para que mi hijo deje de correr y no y ande por favor yo sé que esto todo es por su tipo de patología a mi hijo david de fundación pegasus que a ellos les es más fácil correr que andar entonces yo sé que lo hace por eso pero también sé que lo hace por intentar ir como al ritmo del resto de compañeros y el caso es que si anda anda también y no se cae cuestión que aparte de la terapia que yo le voy a hacer en casa en el colegio que esto es lo que me parece súper guay van a intentar ponerle una terapeuta para que no para para hacer estiramientos y ejercicios de fuerza ni nada como él va a hacer aquí en la terapia en casa sino para intentar pues por ejemplo que él no se siente en man de manera w en cuanto que tal estar a por él a que no se siente de manera w por ejemplo cuando haya que salir a cómo se llama como lo llamaron educación física que lo llamaron de hecho un momento en el que me perdí porque digo pero pero y qué significa tal y me dijeron ah cuando van a hacer gimnasia tal igual digo vale vale y no sé cómo lo llamaron no sé cómo lo llamaron que se va a seguir nos quedamos así como pfff y qué es eso pues justamente a él le van a adaptar los ejercicios de manera que a él le venga súper bien pues por ejemplo él tiene que fortalecer el tronco pues van a intentar que vaya fortaleciendo el tronco me pareció súper guay que le intenten poner una terapeuta a él en el colegio para eso su doctora me tiene que hacer un referido no sea como que él realmente necesita de ese tipo de terapias y entonces el colegio se encarga pero es que me dijo la traductora no no lo que están diciendo es que es por ley o sea por ley ellos tienen que buscarle una terapeuta para meterla en el colegio y si no la hay pues tienen que buscarla y contratarla y meterla en el colegio me pareció súper significativo o sea porque considero que todo eso le va a hacer bien sabes el caso es que el amiguito de oscar que estaba contando del antes tiene una bolsa o sea debe de tener una colostomía y el otro día me decía oscar mamá el viernes tenemos que ir en bici porque he quedado con león en que vamos en bici claro y yo le decía se vas digo lo ves digo como acá hay que intentar que hagan en su justa medida lo que hacen al resto de niños no sea me daría pavor pero esa familia tiene que vivir con ello igual que yo tengo que vivir con esto y os cuento todo esto porque yo siempre que le que le corto el pelo mogollón de gente me dice porque no dejas el pelo más largo a héctor que le favorecerá más porque no se le verá tanto la cicatriz y es que o sea si él el día de mañana quiere ocultar su cicatriz que la oculte que sea deje el pelo largo que se haga trenzas que se lo rape que haga lo que quiera con su pelo él el día de mañana pero hoy por hoy yo considero que mis hijos son de pelo largo o sea de pelo corto que decir mis hijos son de pelo corto o sea creo que les favorece muchísimo el pelo corto igual que a sebas que cuando se corta el pelo le favorece muchísimo considero que son de pelo corto y hay 10 niños que veo por ahí con el pelo largo que son tan guapos me les queda tan bien el pelo largo pero ni oscar ni héctor es que además tiene el pelo tieso o sea lo tienen como se va así como yo tieso lacio lamido héctor además lo tiene súper debilitado de tantas veces como ha llevado el casco y tiene como remolinos dentro de la cabeza por las cicatrices y tiene como como resaltes y de verdad que le queda súper bien el pelo corto es que además imaginaos a héctor con el pelo largo es que no me pasa no me pega nada total que yo no lo voy a ocultar pero tampoco voy a ir diciendo pues sus patologías ni nada porque considero que es niño que se se resuelve bien con el resto de niños pero es verdad que tenemos que trabajar mucho mucho en que no se caiga tanto últimamente se está cayendo tanto de verdad o sea no sé muy bien por qué es si es porque va un poco alocado no sé muy bien por qué es pero se está cayendo muchísimo también aquí lleva siempre pantalón corto tengo que ponerle las rodilleras esto es una cosa que al principio no quería llevar ahora parece como que ha pasado con llevar rodilleras pero tiene las rodillas hecho un cristo oye esto es otra cosa ya no solamente una se mete un duchazo y se arregla a ver si pensáis que solamente vais a arreglar vosotros hombre yo cortando pelos toda la mañana el sebas me ha quedado bien pues cariector mejora pero bueno a mí me gusta a mí me gusta que os iba a decir una cosa que nos vamos de cumpleaños que así somos que nos vamos de cumpleaños y mañana tenemos otro cumpleaños habéis envuelto el regalo venga coge lo que vamos a envolverlo hay que llevar rodilleras si vamos a casa de marcus pero vas a llevar rodilleras no si no porque si estamos vamos a estar en su casa nos vamos a ir a su casa pero qué pasa que no se puede hacer en su casa correr sí mira esa rodilla vamos a enseñar es que te duele no te voy a tocar y va a enseñar los gorditos duele si la curamos no sabéis lo que pasa que yo le pongo rodilleras pero qué pasa que la tela no te voy a tocar no te voy a tocar la tela se pega ahí y cuando me lo levanto del cole vamos a arreglarnos porque nos vamos al cumpleaños de nuestro querido marcus que le queremos ya mucho a nuestro querido marcus pero es que tienen estos dos dos regalos ahí porque mañana tienen otro cumpleaños en diciembre tres cumpleaños yo no sé dónde vamos a llegar con estos dos cumpleaños no pero así porque mira a ver aquí vamos a suponer que lo ponemos así tendríamos que hacer así y así da perfecto chicos no no que si creemos que no se puede no se puede diferenciar el papel del papel de bolines que cuesta una pasta el papel de envolver o sea creo que cada rollo cuesta como tres y pico sabes hay cosas que tienen el mismo precio pero otras que son el papel de envolver carísimo de papel en general las servilletas de papel y papel de cocina efectivamente es como súper caro dice el no sé no sé mucho más que conozco a mis hijos y cogen una servilleta para cualquier cosa la tira caro caro muy caro papel del váter no tanto total que yo esto lo he comprado en el dólar trick me lo dijeron el otro día me dijeron papel de envolver en el dólar trick porque luego también la gente lo que lleva son bolsas cuesta mucho el papel por eso llevan bolsas llevan bolsas de regalo pero las bolsas de regalo son caras también y cuántos cumpleaños llevamos desde que estamos aquí diez o más más diría yo y va a haber ahora tres no ha habido tres dos de marcus y uno de alejandro pero este fin de semana tenemos dos porque marcus hoy y alejandro mañana tú has visto no sé si la gente que tiene youtube que te sigue está viendo los shorts los shorts que es contenido incluso original y acabas de subir uno hace una hora que tiene 116 mil 116 mil en una hora en usa todos los billetes son iguales y todavía hago he hecho hoy un preguntas y respuestas y me pone uno o una no me acuerdo porque no subes blog diario que me lo estoy haciendo que me lo estoy haciendo porque me explotó la cabeza aparte que nosotros estamos en otro canal SNchallenge chicos subo tres aquí ah si yo sé hacer eso intento subir tres aquí yo sé hacer eso de ahí intento ser madre a mí me voy a sacar eso subir tres aquí no dos en SNchallenge subimos tiktok como cinco a la semana subimos tiktok ah, mirario subimos reels de vez en cuando ah si? stories todos los días luego lo pones así y dos y a nada como si iba a decir más eh short yo sé hacer esa parte la otra me la dejas a mi porque yo sé hacer esa parte y aquí también tengo una maternidad muy relajada como veis y subes solo como veis vivo una maternidad muy relajada no hay pajitas hijo aquí no hay pajitas no hay pajitas pues son caras también cuidemos el medio ambiente total que no me da la vida lo siento pero no me da la vida para subiros un blog diario pero porque es que no me da la vida esta parte me deja la vida y aparte yo me levanto a la me he unido no os lo he contado me he unido al grupo ¿cómo se dice? al club de las 5 vas a tener el colacao y ya era lo que nos faltaba hoy café colacao me he unido al club de las 5 y sabéis que? que el Sebas el primer día no pero el segundo día le cogió el truquillo y se ha unido conmigo al club de las 5 entonces yo que hago ahora pues yo hago una cosa que es dormir menos de lo que dormía y es que me estoy levantando a las 5 chicos entonces como yo no me sale a cuenta a mi esto ¿sabes? a las 5 de la mañana es que no sabes lo que cunde hora y media clavada hora y media dos horas a veces no sabéis o sea de verdad es un silencio es lo primero silencio lo segundo un niño levantado eso no cuenta porque no te vas a volver a levantar a las 5 ¿vale? lo segundo el cerebro fresco ¿sabes? como que de repente me pongo a guionizar todo lo que tengo que hacer si tengo que grabar un vídeo lo guionizo que tengo que subir real shorts no sé cuántos llamar al médico llamar a tal siento como que por la mañana esas dos horas contestar correos hablar con vosotros muchas veces hablo a las que sepáis que hablo a las 7 de la mañana a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana mi trabajo nuestro trabajo va por proyectos cuando nos toca agregar un proyecto chicos ha sido el motivo por el cual he decidido levantarme a las 5 de la mañana porque hay veces que no me daba la vida para entregar el proyecto antes total que yo contaba el otro día en instagram cuando empecé a decir que me estaba levantando a las 5 de la mañana y había un montón de gente que me decía eso es el club de las 5 y efectivamente se llama el club de las 5 bueno pues yo contaba en instagram el otro día que yo recuerdo que esto ya lo hacía lo hacía cuando estudiaba cuando estudiaba la segunda carrera porque en casa de mis padres había siempre mucho ruido porque mi padre hace mucho ruido es que cuando una persona no se oye no sabe el ruido que está haciendo sabes entonces estar cuando mi padre estaba despierto es súper ruido por el tema de que es sordo entonces yo me levantaba a las 4 de la mañana a las 4 y media me ponía a estudiar a las 7 me duchaba y me iba a trabajar y eso lo hacía todos los días tanto cogía el hábito durante 3 años que cuando ya me fui a vivir con Sebas lo seguía haciendo entonces yo me levantaba y estudiaba con la fresca antes de irme a trabajar y me ha dado muy buen resultado y justamente el otro día que me levantaba a las 5 digo me recuerda a ese momento en el que yo estudiaba en silencio y tal digo que lo recuerdo como como súper efectivo y Sebas que siempre ha sido de levantarse súper pronto me dijo sabes que o sea súper pronto en plan en España nos levantamos a las 7 o a las 6 sabes pero a las 5 como que nunca nos habíamos levantado y me dijo sabes que me voy a levantar contigo y efectivamente nos está cundiendo una pasada contadme si alguien es del club de los 5 de las 5 o no porque a mí me está cundiendo un montón para trabajar lo que yo no puedo es ponerme a hacer ejercicio a las 5 de la mañana o sea sois mis heroínas y mis héroes los que hagáis ejercicio a las 5 de la mañana porque eso no me da o sea eso todavía a esa fase no he llegado llegaré no lo sé me da para guionizarme mis cosas hacerme mis chuletas ponerme mis calendarios yo aún funciono con papel y me está cundiendo un montón total que nos vemos en el siguiente vídeo adiós